Y yo me pregunto que es lo que le gusta a la niña Y yo que yo que Que es lo que le gusta a la niña Y yo que yo que Presentando el pasito del yuque yuque Y a la niña le gusta el yuque Y a la niña le gusta el yuque Y nos vamos con los indios Y yo me pregunto que es lo que le gusta a la niña Y yo que yo que Que es lo que le gusta a la niña Y yo que yo que Presentando el pasito del yuque yuque Y a la niña le gusta el 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 yuque Y nos vamos con los indios ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!